Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión te voy a enseñar cómo editar con proxies. Para ponerte en contexto, los proxies son unos archivos de menor calidad de nuestros vídeos que nos van a ayudar a editar de una manera más fluida y sin lag y sin atascos en nuestro proyecto de Premiere. Por ponerte un ejemplo, imaginemos que tienes vídeos grabados en 4K y a la hora de importarlos en Premiere Pro, tu ordenador no es capaz de reproducirlos ni editarlos de una manera fluida. Lo que haremos es activar los proxies, entonces lo que hará es duplicar ese clip y crear un archivo de ese clip pero en 720p. De esta manera vas a poder editar de una manera más fluida. Y a la hora de exportar tu vídeo final no va a haber ningún problema porque se va a exportar en 4K. En mi caso, en la pestaña de proyecto, tengo varios vídeos importados que han sido grabados con una Sony A7S III en 4K 10 bits. Cuando yo importo uno de estos vídeos a mi secuencia y tengo la resolución de reproducción incompleta, mi ordenador sí que es capaz de reproducirlo sin ningún problema. Pero cuando tengo varios vídeos importados o los he comenzado a editar con efectos de transiciones, aunque yo la resolución de reproducción la baje a 1 partido de 8, mi ordenador no es capaz de reproducirlo de una manera fluida, con lo cual no me va a permitir tener una edición fluida. Para ello me interesará activar los proxies de estos vídeos. Para crear los proxies lo que tendremos que hacer es dirigirnos a nuestra pestaña de proyecto, a donde tengamos todos nuestros clips de vídeo, y vamos a seleccionar todos nuestros vídeos. Es importante recordarte que además de tener instalado el programa de Premiere Pro, vas a tener que tener también instalado el programa Adobe Media Encoder. Sin él no vamos a poder crear los proxies. Entonces, una vez tenemos seleccionados todos nuestros vídeos, pulsaremos clic derecho, nos dirigiremos a Proxy, crear proxies. Se nos abrirá la ventana de creación de proxy, y en formato tendremos dos opciones, o H.264 o QuickTime. Es posible que si trabajas en Windows, solo tengas la opción de H.264. Si seleccionáramos H.264, en ajuste preestablecido tendremos que seleccionar H.264 Road Resolution Proxy, ya que es el proxy de menor resolución. Si tuviéramos el formato de QuickTime disponible, sería lo mismo. En ajuste preestablecido, seleccionaríamos ProRes Low Resolution Proxy, ya que es el proxy de menor resolución. Seguidamente, en destino, vamos a poder seleccionar donde queremos guardar estos archivos de proxy. Si los queremos guardar junto a los elementos multimedia, véase donde se encuentran estos clips de vídeo, o si queremos guardarlos en otra ubicación. En mi caso, los voy a dejar junto al elemento multimedia original. En la carpeta de proxy, esto quiere decir que donde estén guardados estos clips de vídeo, se va a crear una carpeta llamada Proxy, que es donde se van a guardar estos archivos de proxy. Pulsamos en Aceptar y automáticamente se nos abrirá Adobe Media Encoder. Una vez se abra Adobe Media Encoder, empezará automáticamente a crearnos los archivos de proxy, como ves, creando trabajos de proxy. En esta ventana podrás visualizar todos los clips de vídeo que has seleccionado para que se creen los archivos de proxy. A la derecha podrás ver el estado en el que se encuentran, y debajo podrás visualizar cuál proxy se está creando ahora mismo y el tiempo restante que le queda para acabar de procesarse. Si el proyecto de vídeo que vas a editar tiene pocos clips, te recomiendo hacer este proceso antes de comenzar a editar. Pero en el caso de que tu proyecto de vídeo tenga, por ejemplo, más de 50 clips, te recomiendo que el día anterior al que te pongas a editar este proyecto, crees los proxys, ya que depende de tu ordenador, puede demorarse más o menos. Ya que, por ejemplo, si tienes más de 200 clips de vídeo que les quieres crear un archivo de proxy, puede llegar a tardar horas en crearse todos los proxys. Bien, una vez ha finalizado la creación de nuestros proxys, podemos cerrar Adobe Media Encoder. Ahora ya tenemos creados los archivos de proxy para nuestros clips de vídeo, pero faltará activarlos en nuestro proyecto de Premiere para editar de manera fluida. Para ello, existe un icono para poder activar y desactivar los proxys, que es este de aquí, que se llama Conmutar Proxys. Si no te aparece, tendrás que dirigirte al icono del más, buscarlo en esta ventana, sería este de aquí, Conmutar Proxys, lo seleccionarías y lo arrastrarías a tu barra de iconos. Una vez pulses sobre este icono, activarás los proxys y el icono se volverá de color azul. Esto querrá decir que está activado la conmutación de proxys. Y automáticamente, tu proyecto de Premiere estará reproduciendo el archivo de proxy y no el clip original. Otro punto positivo es que podemos desactivar o activar la conmutación de proxys siempre que queramos. Por ejemplo, imagínate que vas a realizar una colorización o gradación de color. Para ello, sí que te recomiendo editar sobre el clip original y no sobre el proxy. Únicamente tendrías que desactivar el icono de Conmutar Proxys y listo. Y ya estarías otra vez editando sobre el vídeo original. Muy importante recordarte que aunque tengas activado o desactivado el icono de conmutación de proxys, a la hora de exportar, tu vídeo no se va a exportar en baja resolución ni en 720p. Se va a exportar en la calidad de resolución original del vídeo o en la calidad de resolución que tú hayas ajustado en los ajustes de exportación. Por último, voy a enseñarte un método para poder crear de manera automática los proxys de todos los vídeos que importes en tu pestaña de proyecto. Para ello, tienes que dirigirte a la pestaña Navegador de Medios y en ella verás una herramienta de llave inglesa que se llama Abrir Ajustes de Ingesta. Cuando pulses en ella, se te abrirá una ventana de Ajustes de Proyecto con el menú de Ajustes de Ingesta. Activarás la casilla Ingestar y seleccionarás Crear Proxys. En ella, en Ajuste preestablecido, volverás a seleccionar o H.264 Raw Resolution Proxy o ProRes Low Resolution Proxy. Después seleccionarás el destino del proxy y finalmente Aceptar. De esta manera, todos los vídeos que importes en tu proyecto automáticamente se abrirán Adobe Median Coder y automáticamente empezará el proceso de creación de proxy. Y hasta aquí el tutorial. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.